La OMS ya emitió un comunicado respecto, digamos, a la decisión de la FDA, insistiendo a los países que forman parte del convenio marco, que son la gran mayoría del país de América Latina, a acotarse a lo previsto por el convenio marco de control de tabaco. En el caso de México, como te mencioné antes también, ha sido espectacular el posicionamiento del gobierno, porque México tiene mucha influencia en la región, y la idea de que un país tan fuerte como México se posicione y haga frente a la industria tabacalera es un ejemplo muy bueno para el resto de la región, y muchos países están aprovechando esta oportunidad de México porque ha salido muy reciente, ha sido hace tres semanas, y preparando sus propias posiciones, ampliando la posición de México, así que ha sido muy bueno. Esta idea de, no solamente aclarar que este producto no es inofensivo, que la decisión de la FDA ha sido tergiversada, sino también aclarar y volver a insistir en lo que es el artículo 5.3 del convenio marco, de esta idea de que los países tienen una responsabilidad de evitar la injerencia de la industria tabacalera en las políticas de salud pública. Gracias. 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 Gracias.